Cada chica de la escuela se morirá por tener un lugar en mi escuadra del terror. Asegúrate de tener suficientes formularios. Tres mil estarán bien por ahora. ¿Estás anotando? Y nadie me mirará directo a los ojos, a menos que esté en estado de asombro. Preparada para mi entrada. ¿Qué? Pero no entiendo. Tal vez fui muy dura con ellas. Creí que tenía que ser una jefe ruda, una líder ruda. Pero me equivoqué. La próxima vez será diferente. Si es que hay una próxima vez. ¡Gulia! Tengo una idea. Puedo ir a reclutar gente para reorganizar el escuadrón de Cleo. Lo sé. La gente piensa que ella es perfeccionista. Pero ya no es así. Tú la viste. Ella cambió. Esta escuadra es mi legado. Mi todo. Únete al equipo de porristas. Están abiertas las inscripciones. Sí. ¡Hey, Lagona! Lo siento. Estoy en el equipo de natación. Soy la capitana. Me muero por oírlas animándome. ¿Ya cambiaste de idea sobre ir al baile conmigo? No. ¿Ahora? 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 Sí, está bien como sea. ¡Genial! ¡Súper! ¿Le acabas de decir que sí a Hitborns? Él me insistió. No era mi idea. ¿Con quién quieres ir? No lo sé. ¿Alguien especial? ¿Amable? ¿Atlético? Alguien como... Hola, ¿cómo vas? Hola, Claude. Alguien como... ¡Claude! Claude Wolf. No, despierta. Él es el hermano de Claudín. ¿Y? Y... Lo conozco desde antes que lo domesticaran. Pero te gusta, ¿cierto? Además, no me gusta. Hay muchas cosas raras de por medio. Somos amigos y así es como él siempre me verá. No se te unes al equipo de porristas. ¿En serio? Seguro. Te verá como parte del equipo. Muy bien. Pero... ¿y Cleo? Cambió. Bueno, entonces entro. ¿Ayudar a Cleo? Lo siento, hermana. Esta vez paso. Supongo que solo somos Dráculaura, Cleo y yo. Sé que se verá ridículo. Bueno, toda mi vida social terminó antes de empezar. Espera. Si hay algo que un lobo tiene, es lealtad. ¡Claudín, eres la mejor! ¡Cleo es más suave ahora, ¿cierto? Sabía que recuperaría mi equipo y pensar que me iba a volver suave. Espera, ¿qué? Primero lo primero. Practica todos los días. Noches, fines de semana, ocho días a la semana. Les dijiste eso, ¿verdad? Bueno, la verdad es que nunca... Maravilloso. Empezamos a las seis de la mañana. ¿Invitación negada? Todos juntos ahora. ¿Y cómo está mi hermano? No sé. ¿Tú no lo sabes? No. Chicas, tenemos un problema. El casillero de Cleo estaba abierto cuando llegué aquí. Es extraño. Eso no es lo extraño. Miren esto. Dejó su lápiz labial en el casillero. No quedaría encerrada en un sarcófago sin el labial con ella. Debemos encontrarla. Apuesto que está en el gimnasio o disfrutando un batido. Esperen, yo sé dónde buscar. ¡Oh, rayos! Es peor de lo que pensaba. Nunca creí que podría ver a Cleo así. ¿Llorando? No, limpiando. ¿Qué pasa contigo? Les diré qué pasa conmigo, eslabón débil. O debo decir eslabones débiles. ¿Nosotras? Ustedes me costaron una invitación al campamento de porristas en Playa Oscura. ¿Pero no entramos? Ustedes me fallaron. Ella tiene razón. Excepto por Frankie, ninguna de nosotras dio lo mejor. Lo siento, Cleo. Te decepcionamos. Chicas, ¿qué están haciendo? Ah, se terminó. Todavía podemos entrar a Playa Oscura. ¿De qué estás hablando? Todos los años, Playa Oscura le otorga a una escuadra una tarjeta de invitación. ¿Tarjeta de invitación? La escuadra que alcance un millón de visitas en Pride Tube recibirá una invitación automática. ¿Y sabes esto cómo? Claro que sí. Está en su página. Aún tenemos una oportunidad. Gulia puede grabar un video de nosotras haciendo unas porras increíbles y acrobacias que causen impacto. Esa podría ser una gran idea, excepto por dos cositas. ¿Cuáles? Primera, la fecha límite es en dos días y no alcanzaremos un millón de visitas. Y la segunda es que apestamos. Bueno, no me voy a rendir. Escuadra, ¡atención! Se necesitará dedicación. Listo. Y no será fácil. Por supuesto. Seré más gritona de lo normal. Eso no es nuevo. ¡Escuadra del terror! ¡Bien, chicas! ¿Aquí vamos? Vamos con todo. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Qué tiene Playa Oscuro escondido? ¡La escuadra del terror! ¡Sí! ¡Escuadra del terror! Solo faltan 999.999. ¡No, no, 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 esto no puede estar pasando. ¡Hulia, haz algo! No alcanzo a ver. ¿Qué está pasando? Las chicas pueden entrar en la competencia del campamento de porristas en Playa Oscura si alcanzan un millón de visitas en Fraytú. Y están cerca, pero debe ser a las tres en punto. Pensé que era algo muy importante. ¿Por qué no funciona? ¡Es una tragedia! ¿Qué no está funcionando? ¿Qué? ¿Abajo? ¿Al frente? No puedo ver. Bien, espera. Aquí dicen que la página colapsó. ¿Qué? ¿Entonces nadie puede verlo ahora? ¡Queda un minuto! ¡Vamos, vamos, vamos, Julia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Julia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Julia! ¡Vamos, vamos, vamos, Julia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Son las tres! No lo logramos. No puedo creerlo. Estuvimos muy cerca. Disculpen, voy pasando. ¿De qué me perdí? Chicas, quiero que sepan lo inmensamente orgullosa que estoy de ustedes. Por favor, me vas a hacer llorar. Hablo en serio. La manera como se unieron como una escuadra para intentar hacer posible esto. Bien, ustedes tienen más espíritu que cualquier persona que conozca. Y de eso se trata la escuadra del terror. ¡Son fabulosas! No estoy llorando. En serio. Oye, Cleo, mira esto. Están en todos los noticieros de la ciudad. Friktube colapsó debido a todo el tráfico de un solo video. ¡Y es su video! ¡Es imposible! ¡Sabía que lo harían! ¡Diez billones de visitas! ¡Eso rompió el récord de todos los tiempos en Friktube! ¿Qué significa? ¿Entramos? No puedo ver. ¿Qué dice? Escuadra del terror. Esta es una invitación para el campamento de porristas en playa oscura. ¡Felicitaciones a la escuadra de porristas de Monster High, que acaba de ser invitada al campamento de porristas en playa oscura. ¡Eso es realmente emocionante! No puedo creerlo. Tengo que empezar a empacar de inmediato. ¿Cuántos trajes de baño debo llevar? ¿40 pares de zapatos? ¿Hay límite de equipaje? ¡Felicitaciones, chicas! Estoy muy contenta por ustedes. ¡Ay, eres muy amable! ¡Ay, estamos tan felices! ¡Oh, me gustaría que pudieras venir! ¿De qué hablas, preciosa? Yo voy a Plata Oscura todas las vacaciones de verano. Mi padre dice que tienen el mejor campamento bajo el agua del arrecife de coral. ¡Esto es tan maravilloso que todas juntas pasemos el mejor momento de nuestras vidas! ¡Bien! Todos a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Plata Oscura! Estoy tan relajada que apenas puedo mantenerme despierta. No se relajen tanto. Esta noche tenemos el evento más importante de nuestras vidas. ¡Las quiero listas! Tranquila, líder intrépida. Con la rutina que Gullia y tú montaron, no pueden ganarnos. No, gracias a la temerosa Murph y sus tontos quehaceres. Ella tiene un plan. Tienen que creerlo. Jill, me has habitado toda la semana. ¿Qué atrapaste en tu red? Mis padres no quieren que esté contigo. ¿Qué quieres decir? Porque toda tu gente pertenece al mar. ¿Y? Yo soy de agua dulce. Está prohibido. ¿No creerás en esas tonterías, o sí? No, pero mis padres sí. Y no permitirán que esté cerca de ti. Lo siento, Lagona. Acabo de recoger el correo. ¿Podrías poner el mío sobre la cama, por favor? Aún me estoy alistando. ¡Yo también! ¡Y yo! Frankie, Raculaura... ¿Por qué razón Raculaura recibiría una carta de mi hermano? Solo amigos, ¿no? Primero, la Academia Snog Snogs. Vamos a dominar esta competencia. Sí. Veamos cómo se ve una rutina de segundo lugar. ¿No son esos... Sus movimientos. Así es. Su rutina, diseñada científicamente para ganar, está en manos del enemigo. ¿Cómo pasaría eso? ¡Fue por mi video! Les dije que se cuidaran. ¡Moster High quiere el premio al espíritu! Sí, claro, pero nosotros robamos su rutina. ¡Bú, bú, bú! Buena suerte, la necesitarán. Se acabó. Después de todo mi esfuerzo. De nuestro trabajo duro. Ahora, ¡Moster High! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Podemos improvisar. Solo tenemos que recordar nuestro entrenamiento en playa oscura. Lo único que aprendimos fue un poco de qué hacer es inútiles. Ah, la temerosa Morphe es un genio. Ahora, solo síganme. Leo, espero que sepas lo que estás haciendo. Solo crean. Ah. Sabía que tenían algo especial en su interior, chicas. Por eso fui tan dura con ustedes. Quería que sacaran lo mejor de sí. Gracias, señorita Morphe. Felicitaciones a Monster High, ganadores del premio al espíritu de este año. ¡No puedo creerlo! ¡Él me sufría de mi vida! ¡Hacen una pareja muy linda! No, pienso lo mismo. Si mi hermano y mi mejor amiga me avergonzaran enfrente de toda la escuela, estaría de muy mal humor también. Sabes como yo que no deben estar juntos. No es correcto. Son muy diferentes. Dráculaura debe estar muy enamorada de Claude como para almorzar con él. No lo entiendo. Es completamente vegetariana. Recuerda que se marea con solo ver un poco de carne. Apuesto que Claude no sabe que es vegetariana. ¡Oh, Frankie! Me acabas de dar la mejor idea. ¡Genial! ¡Oh, oh! ¡Y boom! ¡Se acabó! ¡Ah! ¡Eso fue asombroso! Claude, como tienes un gran juego esta noche, lo que necesitas es un gran y jugoso filete. ¡Oh! ¡Dráculaura! ¿Qué están mirando? ¡Frankie, sácame de aquí! ¡Dráculaura! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr detrás de ella? ¡Claro! No es una de nosotros, Claude. Ve un pedazo de carne y se desmaya. ¿Sabías lo que iba a suceder? ¿No es así? ¡Y aún así lo hiciste! Es una tradición de Monster High. Hacerle bromas a los del último año. ¿Podríamos usar a alguien como tú? Parece que tienes un talento natural para traicionar. Cuidado por donde pasas, normal. ¿Un normal en una escuela de monstruos? Acaban de transferirlo. Es mi primo, Jackson. ¿Tu primo es un normal? Ah, es una larga historia. Oye, no podemos ignorar a tu primo de esa forma. Monster High se trata de ser amable con todos, sin importar quién o qué eres. Incluso si eso significa normal. Oye, Jackson, ven, tenemos un espacio para ti. ¿Dráculaura? Nunca debí haberte hecho esto. Ni siquiera sé por qué estaba molesta. Me decía a mí misma que eras muy diferente. Pero ahora sé que no se trataba de ti. Era yo quien tenía miedo de perder a mi mejor amiga. Lo siento mucho. ¿Podrías perdonarme? Eso es lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Discúlpame, Dráculaura. Claro que te perdono. Tranquila. Nuestra amistad es más importante que ver a Claude. Es un poco extraño para mí, pero lo superaré. Además, eres la única chica lo suficientemente buena para mi hermano. ¡Vamos, Gil! Iré por comida. ¿Quieren algo, chicos? Comeré una hamburguesa y un perro caliente y... Oh, sí, nada, estoy bien. ¡Vamos, Laguna! Esta será una fotografía perfecta para el anuario del miedo. ¡Esta fiesta es épica! ¡El maestro de la pizza! ¿Me viste con esas tres? Fue... Eh, no puedo estar contigo ahora. Bumpy cree que su novio es un cerdo. Lo deja botado. ¡Estoy ardiendo! Cleo pone en peligro a los invitados con su gran fiesta. ¿Cómo está pasando Gil sus vacaciones de verano? No me ha devuelto ningún mensaje o correo. Sus padres se enojaron con él por estar conmigo. Es el primer día de vacaciones. Oh, quizá está muy ocupado. Sí. Claro. Oye, Heath, ¿has visto a tu primo? Se supone que me vería aquí. ¿Te dejó plantada Jackson? Genial. Oh, no te sientas mal por eso, Frankie. ¿Qué me esperabas? Él es un normal. Solo entra. Puedes hacerlo. No, no puedo. No perteneces ahí. Nadie te quiere. Frankie, sí. Ella no te está dejando, amigo. Claro que sí. Como como un cerdo. Un comportamiento de lobo normal. Por eso Draculaura está avergonzada de mí. Oh, esto no es una fiesta. ¡Hija! ¡Esto es una fiesta! ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! Tienen a Hulk, Hyde y las artillas de acero. ¡Hija! ¡Sí, sí, sí! Oye, belleza de alto poder. ¿Quién, yo? Sí. Eres la única que tiene suficiente energía para salvarme. ¡Muy bien! Frankenstein salva la noche. ¡Sí! ¡Oh, por favor! Sé que soy un animal, pero puedo cambiar. Si me das otra oportunidad, lo haré. Yo no quiero que cambies, tonto. Entonces, ¿por qué me dejaste? Porque estabas comiendo ajo. Soy un vampiro. No puedo estar cerca cuando comes eso. Ahora ve a lavarte los dientes y bailamos. Esta fiesta sí que se salió de control. Todos los monstruos de la alta sociedad vinieron. Además, hay docenas de fotografías en rumores fantasmas. ¿Recuerdan cuando su hermana Nefera dio esa fiesta y culpó a Cleo? Me preocupa que se metan problemas. Ella estuvo castigada por un mes. ¡Un grito para Cleo por la mejor fiesta del siglo! Aunque no sabía de esto, aún ha sido y las mejores fiestas. Sí, pero si tu papá se entera... Mi papá está fuera de la ciudad. No se enterará a menos de que alguien se lo diga. ¿Y quién haría eso? Esa soy yo. Nefera, ¿por qué regresaste? No te mates tu mediocre cabeza con esa tontería. ¿Tienes mejores cosas en qué pensar? ¿Cómo evitar que le diga papá sobre esta fiesta? ¡Por favor, no le digas! Haré lo que me pidas. Con eso puedes contar. Así que prepárate, pequeña hermana. Este va a ser el peor verano de tu vida.